¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a realoevirtual.com. Hoy vamos a hablar de los shooters en primera persona y para ello vamos a utilizar pues todo un mito como Heartlight 2. Es un juego que gracias a Valve es compatible de forma nativa con el Oculus Rift y nos ofrecen diversas opciones de control que vamos a analizar a continuación. Hasta ahora en los shooters en primera persona, pues tanto si los manejamos con teclado y ratón como con un pad, digamos que tenemos tres acciones que siempre están ligadas. Estamos hablando de andar, disparar y mirar. El cursor, el crosshair, siempre está en el centro de la pantalla, nuestro personaje siempre avanza en esa dirección y además siempre dispara en esa dirección, que es la misma dirección a la que estamos mirando. En realidad virtual esto no tiene por qué ser así. Concretamente Heartlight 2 nos permite, por ejemplo, que nuestro personaje esté avanzando en una dirección, que esté mirando, por ejemplo, a la derecha y a su vez disparando hacia la izquierda. Estas opciones son las que vamos a ver en el vídeo de hoy. En Heartlight 2 los distintos modos para movernos y apuntar se cambian mediante la consola. De momento, como está todo en plan beta todavía, no se han implementado acciones de menú ni demás. Entonces, mediante una variable llamada VRMoveEyeMode, cambiamos con los números del 0 al 7 y elegimos los distintos modos. Empezamos por los primeros. El 0 y el 1 vais a ver que son muy parecidos, con una diferencia muy pequeñita. Ahora mismo tenemos activo el modo 0. Con este modo apuntamos moviendo la cabeza y a la hora de movernos, el personaje siempre anda en la dirección en la que se encuentra el punto de mira. Le doy a la tecla de avanzar hacia adelante y si giro la cabeza a la izquierda, pues vemos que el personaje gira a la izquierda. A la derecha, pues igual, miro un poco hacia atrás, por ejemplo, y el personaje avanza hacia atrás. El punto de mira siempre lo vamos a tener en el centro. Es un modo muy parecido al habitual que usamos con teclado de ratón o con pad. En este caso se utiliza el ratón para girar la cadera del personaje hacia los lados. Si le doy hacia arriba y hacia abajo, no hace nada. Si utilizamos el pad, pues vemos que es exactamente igual. Avanzamos y el personaje se mueve en la dirección a la que apuntamos. Este modo de disparo yo lo encuentro cómodo con el pad, más que con el teclado y el ratón. Porque, bueno, te permite una precisión que normalmente utilizando el stick derecho no lo conseguimos. Entonces, pues a la hora de disparar, a ver si se abre la puerta. Aquí está el mismo. Ahí está la cabeza. En fin, es un modo que, ya os digo, que yo lo encuentro muy cómodo para manejar con el pad. Porque con el ratón lo encuentro un poco raro que al darle hacia arriba y hacia abajo no me responda. El modo 1, ya os he dicho que es muy parecido al 0. De hecho, la única diferencia que tiene es que separa el punto de mira de, digamos, de los pasos de nuestro personaje. En este caso, si pulso la tecla de avanzar y miro hacia la derecha, el personaje sigue avanzando hacia el frente y no a la dirección a la que esté mirando. Esto me permite, por ejemplo, mirar hacia atrás y seguir avanzando. Vamos a ver ahora otros modos que creo que son más interesantes de cara al realismo, que son los modos 2, 3 y 4. Estos tres modos tienen algo en común. Es que alrededor del punto de mira del personaje hay como una especie de círculo dentro del cual podemos mover el punto de mira sin que afecte al movimiento del personaje. Vamos a verlo en acción. El modo 2, por ejemplo. En este modo, el movimiento del ratón hacia arriba y hacia abajo vemos que no afecta a la vista. Y también tiene un tope. O sea, ya no puedo subir más ni bajar más de esto. Si lo hago con el pad, pues exactamente lo mismo. En cambio, si me muevo a la izquierda y a la derecha vemos que desplaza ligeramente la cadera del personaje. Pero muy poco. Vamos a probarlo en acción. Avanzamos un poquito. Podéis ver cómo siguen mis movimientos. Pero hacia arriba y hacia abajo cuando muevo la vista veis que arrastra un poquito el cursor de forma que siempre tengo más o menos a mano el punto de mira. entramos aquí. Entonces, estos modos yo los encuentro más cómodos con el ratón y el teclado que con el pad. Pero bueno, también supongo que es la costumbre. Para girar el personaje, pues, giramos el ratón digamos que tenemos que salir del círculo que tenemos alrededor. Es un círculo virtual que no lo podemos ver pero que está aquí. Si quiero girar a la derecha pues giro. La diferencia con el otro modo es que aquí cuesta un poquito más girar. Entonces, este modo tampoco es de mis favoritos. Está mejor que los otros pero ahora vamos a ver algunos que son un poco más cómodos. Sobre todo a la hora de tener cierta agilidad para moverlos. Modo 3. Muy parecido al 2. También tenemos el cursor, el punto de mira dentro de un círculo pero esta vez el movimiento dentro del círculo no afecta a la vista como podéis ver. Giro al apuntar hacia un lado y hacia otro la vista del personaje no se mueve lo más mínimo a no ser que la mueva yo. Igual que el otro hasta que alcanzamos cierto tope de la pantalla que en ese caso empezamos a girar la cadera del personaje. Aquí al avanzar hacia el frente y mirar hacia los lados el personaje también cambia de dirección. Entonces aquí por ejemplo en este encuentro la vista vamos a ver que no se mueve para uno cargo para el otro ¿por qué? Porque está dentro del círculo que os he comentado antes. Es un modo también pues eso que nos permite por ejemplo si yo pongo el cursor en este barril y retiro la vista hacia la izquierda y disparo y estoy disparando el barril como podéis ver. Siguiente modo el 4 este es uno de mis modos favoritos porque es de los que me parecen más cómodos. Es muy parecido al modo 3 en el sentido de que también movemos el cursor dentro de un círculo pero aquí el personaje avanza siempre hacia el frente si miro hacia adelante y giro la cabeza a la derecha el personaje sigue avanzando hacia adelante que para mí esto es lo más real que hay la verdad. Hacemos otra vez lo mismo de antes si quiero dar la vuelta pues tengo que acercar el cursor a la esquina pero en este modo es un poquito más rápido a la hora de girar que los anteriores entonces pues es más parecido a la sensación que hemos tenido siempre de jugar de agilidad con teclado y ratón como podéis ver pues puedo girar rápidamente la vista y si muevo la cabeza vemos que el cursor lo arrastro también un poquito hacia arriba y hacia abajo pero no hacia los lados. Los tres siguientes modos son los que Valve llama modos experimentales que parece que son un poco que no los recomiendan mucho pero hay uno de ellos que la verdad a mí me gusta bastante. Este no. Precisamente el modo 5 es un poco extraño porque el personaje como podéis ver avanza en una dirección y al mover el ratón hacia la izquierda y a la derecha es que este modo en realidad es que yo creo que para jugar pues no sirve. Sí, apuntamos con la cabeza pero a la hora de andar resulta extrañísimo porque tengo que girar el ratón para que el personaje empiece a girar y sigue girando, girando lo muevo hacia la derecha y entonces sigue girando hacia la derecha y este es un modo bien llamado experimental. Modo 6 Este modo es junto con el 4 el que más me gusta. En este modo avanzamos hacia el frente aunque giremos la cabeza y en este caso vemos que el cursor el punto de mira no lo arrastramos por mucho que miremos hacia un lado y hacia otro con lo cual el movimiento del personaje va por un lado la cabeza va por otro podemos mirar a donde queramos sin que interfiera el movimiento y a la hora de apuntar eso sí arriba y abajo levantamos y bajamos el cursor y al moverlo hacia los lados se comporta exactamente igual que el método de control de toda la vida el personaje gira la cadera por completo con lo cual a la hora de apuntar pues se nos mueve hacia los lados hacemos la misma jugada de antes y al girar me mueve la vista entera hacia el otro lado este es el modo yo creo que es el que más me gusta acostumbrado a a jugar con teclado y ratón de toda la vida porque es el modo en el que más en el que más velocidad y más agilidad tenemos y por último el modo 7 que este modo para mí es una verdadera pesadilla porque creo que es un modo que está pensado para jugar sin mover la cabeza en este modo desactivan totalmente el tracker del Oculus Rift por mucho que mueva la cabeza hacia los lados vemos que la vista no cambia o sea es el típico modo teclado y ratón de toda la vida y es una sensación muy desagradable o sea al acostumbrado a mover la cabeza y que responda el juego a tus movimientos esto que estoy haciendo que vosotros en pantalla no veis que se mueva marea muchísimo es muy incómodo pero si consigo mantener la cabeza quieta sin moverla y jugar pues es como si estuvieras jugando sin realidad virtual digamos o sea lo veo todo a tamaño grande pero el movimiento es el mismo que con el ratón es un modo que si no te mueves mucho pues es más o menos llevadero pero en cuanto muevas un poco la cabeza y notes que el personaje no te sigue este gesto ya os digo que marea muchísimo bueno pues esperamos que os haya parecido interesante el vídeo de hoy daros las gracias por seguir viéndonos asiduamente semana a semana y recordaros que en nuestro foro hay una sección de sugerencias en la cual podéis decirnos pues qué tipo de vídeo queréis que hagamos si os parecen largos si os parecen cortos qué queréis que analicemos pues no sé la web es algo hecho para vosotros para que disfrutéis y para que aprendáis muchas cosas hasta la próxima hasta la próxima chau Gracias por ver el video.